Hola a todos y a todas. En este Cuídate Compa vamos a hablar sobre las habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? Son destrezas y conductas que nos ayudan a relacionarnos de manera satisfactoria con las demás personas. Ya sabéis que los seres humanos y las seres humanas somos seres sociales, con lo cual las habilidades sociales son algo imprescindible para la vida. ¿Quieres conocer qué son? ¿Y cuáles son? De acuerdo, lo que tenemos que tener claro es que son comportamientos y conductas que se aprenden. Nadie nace sabiendo habilidades sociales. Son cosas educables, aprendibles y también desaprendibles. Hay muchos tipos de habilidades sociales. Están las cognitivas, que son lo que pensamos, las emocionales, que es lo que sentimos, las instrumentales, que es lo que hacemos y las comunicativas, que es importante. ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo lo decimos? Las habilidades cognitivas son todas aquellas que tienen que ver con lo psicológico, relacionados con el pensar. Por ejemplo, identificar las necesidades, los gustos y los deseos que tenemos nosotras mismas. Habilidades de resolución de problemas, autorregulación de lo que pensamos, controlar nuestros pensamientos e identificar nuestro estado de ánimo. Las habilidades emocionales son aquellas que están implicadas en la expresión y manifestación de las diversas emociones, como el enfado, la alegría, la tristeza, el asco, la vergüenza... Son todas relacionadas con el sentir. Las habilidades sociales instrumentales tienen que ver con lo que se hace, con las conductas verbales, el inicio de una conversación, las posturas, el tono de voz, la intensidad, el ritmo, los gestos... Y las habilidades comunicativas tienen que ver con lo que decimos y cómo lo decimos. Hay tres modelos de maneras de comunicarse. Está la pasiva, que le cuesta decir lo que piensa, que le cuesta decir no y que pone a los demás por encima de sus intereses. Es decir, renuncia a lo que ella opina en el ámbito comunicativo. A la hora de comunicarse, esas personas que tienen este tipo de comunicación, las cuesta expresar su opinión. Existe también el segundo modelo, que es el agresivo, que a éste no le importa nada ni nadie, por así decirlo. Siempre dice lo que piensa, aunque con ello haga sentir mal a las otras personas. Y sí que se considera que está por encima de los demás. La tercera comunicación, modelo de comunicación, es la asertiva. Esta es la bomba, es la mejor. Están a la misma altura, no se siente por encima de nadie. Realiza críticas constructivas. Dice siempre su opinión, sin hacer daño a los demás. Y la comunicación es muy adecuada. Así que... ¡A tope con la asertividad! Bueno, y ahora vamos a hablar de diferentes técnicas que queremos haceros llegar para llegar a tener y a mejorar nuestras habilidades sociales. Por ejemplo, la técnica del desarme. Es una técnica que se aplica directamente cuando estamos en el conflicto, ¿vale? Podemos decir que para resolver el conflicto de la mejor manera, atacar o defenderse no es buen sistema, ¿vale? Lo que vamos a hacer es buscar algo con lo que empatizar. Es decir, con lo que empatizar con la otra persona con la que estamos en el conflicto y validamos sus emociones. Estilo, ya sé que te sientes muy mal o normal que te sientas mal, porque claro... Entonces, validando sus emociones, empatizamos con él o con ella y podemos llegar a una mejor solución. Esta técnica se llama la técnica del desarme, ¿vale? Pues si queréis ampliar información, si buscáis técnica del desarme para potenciar las habilidades sociales, vais a encontrar mucha información. Otra técnica es la técnica del sándwich. Es una técnica que se utiliza para realizar una crítica o para realizar una comunicación de una crítica constructiva. Digamos que se llama sándwich porque primero, formulas un elogio, algo positivo, estilo... ¡Qué guay este concierto! Es que es genial, como mola, te lo vas a pasar súper guay... Ahí dices la crítica constructiva o la mala noticia. Pero no voy a poder ir al concierto, no voy a poder ir al concierto, lo siento... Y vuelves a terminar con un mensaje positivo. Pero seguro que vas a encontrar a alguien con el que puedas ir al concierto, porque te lo vas a pasar genial. Por eso se llama sándwich, porque hay algo positivo, algo negativo y algo positivo, como un sándwich. Y esto nos ayuda a poder hacer frente a poder decir algo que no nos gusta o que no queremos ir a algún sitio. Es una manera de afrontar con habilidades sociales el poder decir nuestra opinión. Hay otra técnica que mola un montón, que se llama la técnica del disco rayado. Es decir, cuando nos cueste como decir lo que pensamos, pues podemos utilizar esta técnica, es muy buena, en el sentido de que lo que tienes que decir es que no, en resumidas cuentas. Por ejemplo, no quiero ir a... No sé, no quiero ir a bailar. No me apetece ir a bailar, entonces quiero no ir a bailar. Y la manera es rayarme como un disco, por eso se llama disco rayado, estilo no quiero ir a bailar porque estoy muy cansada, necesito descansar. Y eso repetido 500.000 veces. No quiero ir a bailar porque estoy muy cansada, es que estoy muy cansada, no quiero ir a bailar. No voy a ir a bailar porque estoy cansada, necesito descansar, no voy a ir a... ¿Veis? Por eso se llama disco rayado. Finalmente la gente dice, vale, vale, claro, si estás cansada, estilo no. Y de esa manera nuevamente hacemos lo que nosotras queremos y nosotros queremos, no renunciamos a nuestros deseos y decimos las cosas de una manera asertiva y fomentando nuestras habilidades sociales. Hay otra técnica que se llama la técnica del me siento. Es una manera, es una técnica que ayuda a decir el cómo te sientes y qué necesitas, estilo... Y además también poder decir el cómo te hace sentir en la otra persona. Estilo, pues hoy me siento triste y la verdad es que necesito reírme. Necesito reírme porque hoy me siento súper triste y además es que genial porque es que me haces sentir, tú me haces sentir súper, súper alegre. Ojo, es que hoy prefiero no quedar contigo porque es que a veces me haces sentir muy triste. Y no, es una manera de poder decir las cosas cuidando a la otra persona y sin renunciar nuevamente a lo que tú piensas. La técnica del me siento. Pues espero que esto os haya ayudado a adquirir más habilidades sociales. Estamos en contacto y no te olvides de que este mes, todos los lunes, va a haber un Cuídate, compa. ¿De acuerdo? ¡Hasta luego!